Hernán Lugo Galicia, periodista venezolano especializado en política. Hernán, bienvenido, buena tarde para ti. Buenas tardes, un placer estar contigo. Igualmente para nosotros. Hernán, ¿de qué documentos estamos hablando? Estamos hablando básicamente de información confidencial que sale del seno de las Fuerzas Armadas. Aquí en mi poder tengo la copia que puedes ver. Se trata de lo que se llama el radiograma, que es una información que básicamente consiste en registrar las órdenes que sale. En este caso estamos hablando de información que está saliendo de lo que se conoce como la Dirección General de Mantenimiento del Orden Interno. Y básicamente se refiere precisamente a cómo abordar la situación de defensa del país en el caso de que supuestamente hay una invasión o una intervención extranjera. Es decir que la Fuerza Armada en Venezuela se estaría preparando, por lo menos tendría una especie de manual de reacción frente a una intervención. Sí, básicamente fíjate que es lo que ocurre. Lo grave es que dentro de las Fuerzas Armadas estén pensando en acudir a prácticas, si se quiere, inhumanas. Pero así lo han dejado reflejar, no solamente en el documento que te hacía referencia, que es el radiograma que sale de la Guardia Nacional y que tiene fecha del 12 de septiembre de 2018, es decir, de este año. Sin embargo, hemos tenido acceso, por ejemplo, a la Guía Planeamiento de 2016, que es una orientación, es orden, que da, en este caso, el Ministro de Defensa o el Jefe Militar del país, que es el Comandante Estratégico Operacional, en este caso Remillo Ceballos, quien le las envían a las demás instancias del orden o de las unidades de la Guardia Nacional, la milicia, el ejército, la Armada. Y de allí se desprende todas las acciones que van a ejecutar los cuerpos o los componentes militares en el país. Entonces, una vez que salen estas órdenes, salen lo que se conoce como guía de planeamiento y desarrollo a ejecutar. Por ejemplo, ¿qué se habla como primera instancia? Uno, que este plan se aplicaría en el caso supuesto de una invasión, sobre todo los militares han, la CUPO le ha señalado, en este caso, Valería Padrino López y Remillo Ceballos, jefe del CEOFAN, han señalado, básicamente, a Colombia y a Brasil como potenciales ejecutores de esta decisión. Y ahí venía que prepararse para ello. Si alguien tiene alguna duda, puede ubicar la página del ministerio y verá cómo, de manera directa, hacen referencia a esto. Pero lo grave no es eso, es que está reflejado en los documentos que, como te lo estoy señalando acá, por ejemplo, ellos señalan que hay que tener mucho cuidado con los países que integran la OTAN. Por supuesto, ahí están los grandes países como Estados Unidos y también está Brasil. Y hablan de la necesidad de adoptar toda esta medida. Y una de las medidas es asumir las atribuciones que le corresponden al CICPC, al Ministerio Público, es decir, de Policía Administrativa y Policía de Investigación. Con lo cual, hay que tener mucho cuidado el tratamiento que le vayan a dar a los opositores, sobre todo a quienes, de alguna manera, han venido diciendo que en Venezuela hay una dictadura. Pero no solo eso, sino que en estos documentos se hace referencia al tratamiento que se le debe dar a los que ellos llaman ciudadanos deligerantes o no deligerantes. ¿De qué significa esta figura? Son ciudadanos que pertenecen o son, digamos, oriundos, origen de los países que supuestamente harían la invasión o la intervención militar. Y aquí se habla, precisamente, que de acuerdo al artículo 19 de la Constitución y el artículo 329, la Guardia Nacional podía asumir esas funciones. Pero lo grave no es eso. Lo grave es cuando se habla, por ejemplo, de que esta instancia, la Guardia Nacional, va a ser la que va a estar vigilando, precisamente, lo que tiene que ver con los campos de concentración. Y esa figura se discutió en el 2017, se volvió a tocar en el 2018, en marzo de 2018, en una reunión que hubo en el CEDOFAM, y hasta ahora está recogido así en todos los documentos a los cuales estoy haciendo referencia. Y, lamentablemente, no hay alguien de la fuerza de nada que diga nosotros no estamos de acuerdo con esta figura. Solo aquellos que nos hacen llegar la información es los que, precisamente, quieren que se denuncie. Que en Venezuela no exista maltrato, no solamente a los factores de la oposición que están en su derecho a manifestarse en contra del gobierno, sino de aquellos ciudadanos que, por ejemplo, de Estados Unidos, de Colombia o de Brasil, que tienen alguna actividad en Venezuela. Por ejemplo, en estos documentos se habla de que los ciudadanos de estos países no pueden, por ejemplo, salir de, digamos, de un día para otro, sino que tienen que someterse a algunos requisitos. Por ejemplo, la verificación de que si realmente son personas que están comprometidas con la acción militar. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo esta gente cree que va a mantener el miedo a la población cuando ellos admiten dentro de estos documentos que se tratan del mantenimiento del orden interno que es posible que los ciudadanos venezolanos apoyen una intervención? Y precisamente este manual de operación para el mantenimiento del orden interno tiende a eso, precisamente a controlar el orden interno, es decir, a factores ciudadanos venezolanos que de alguna manera estén en contra del gobierno y que estén a favor de alguna salida. En este caso sería una salida violenta, pero la encuesta señala que más del 80, 90% de los venezolanos, si acaso no más, están favorables a un cambio político. Y por supuesto, lo quisieran de una manera democrática, pero son las vías que le están, digamos, dando. Yo te voy a hacer referencia también a qué tipo de prácticas se le está dando a los militares y sobre todo al componente de la Guardia Nacional. Y tú te preguntarás, ¿por qué se le está dando tanto rol protagónico a la Guardia Nacional? Y es precisamente, tiene que ver con los factores de poder que allí están presentes en el gobierno. Y hay factores, sobre todo los de Miraflores, y me refiero a Maduro, que quieren fortalecer ese brazo porque ellos saben que las Fuerzas Armadas como tal no es monolítica. De hecho, en esta guía de planeamiento se habla de la necesidad de mantener el control interno de los componentes porque ellos saben que hay indisciplina, que la gente no está de acuerdo con el gobierno, sobre todo los militares, no está de acuerdo con el gobierno. Y en previsión de eso, ellos están pidiendo unidad, incluso que haya una selección bien, digamos, rigurosa del personal militar que va a ingresar. Y lamentablemente, por ejemplo, en estos otros documentos se habla de una guerra asimétrica, pero también se habla de la formación, del control de las manifestaciones con armas de guerra de alto calibre. Cuando, de acuerdo a la Constitución, el uso progresivo de la fuerza debe ser cuando la situación se desborde. Es decir, por ejemplo, debe intervenir la Policía Nacional Bolivariana, o la Municipal, o la Regional. Y en última instancia, cuando ya no haya control de la situación, es que interviene la Fuerza Armada. En este caso, la Guardia Nacional. Pero el tema es que van a utilizar calibres de alto poder, y eso es preocupante. Claro. Bueno, es preocupante todo a lo que haces referencia. Ahora, tengo que preguntarte igual, ¿le das credibilidad a todo lo que allí se dice? Quisiera decir dos cosas. Uno, como te verás cuenta, no solo tengo acceso a la información de este año. Tengo información a años anteriores porque durante el tiempo que estuve en Venezuela, hoy me encuentro fuera de Venezuela por razones de seguridad, estuve recibiendo información confidencial de altos oficiales que aún están dentro de las Fuerzas Armadas. Y, digamos, hemos mantenido una buena relación. Y, además, estos documentos que están en mi poder fueron consultados con otras personas, las cuales no conozco, y que efectivamente dieron fe de que se trataba de un radiograma original firmado y salido, en este caso, de la Guardia Nacional. Y también que existe este guía de planeamiento, como le llaman las órdenes específicas que da el jefe del CIOFAN, pero en este caso está firmada, por ejemplo, por el jefe de la Guardia Nacional, que es el general Richard López. Aquí está, y no sé si puedes verlo allí el nombre preciso, Richard López, y está el sello. Pero, además de eso, esta exposición que te estoy mencionando y que tiene 19 páginas, fue expuesta al alto mando militar y así ha sido confirmada. Hay una propuesta que se discutió en 2017 y que hasta ahora nadie ha desmentido, que precisamente ya venía en esa dirección, y eso va a tratar, por ejemplo, la segunda etapa o la segunda parte de esta serie que vamos a sacar tanto en el Nacional como en Te lo cuento, que habla, por ejemplo, de los periodos de guerra. Y eso también está relacionado con que ellos han previsto ciertas actividades, digamos, procedimentales, de acuerdo a lo que pudiera ser para ellos la intervención militar. Por ejemplo, aquí se habla, si pudiera tener, digamos, una visión exacta, pero, por ejemplo, se habla que en el caso de la intervención de los Estados Unidos, se habla de unos periodos de guerra, y aquí hablan de que esta primera etapa puede durar, de acuerdo a lo que dice acá, durará no menos de 90 días. Y allí es donde dicen que la Guardia Nacional lo va a asumirá el control operacional de los otros organismos de policía de investigación penal. Claro. ¿Cuándo vamos a tener esa segunda entrega? Precisamente va a salir mañana en te lo cuento.noe. Ok. .noe. Sí, en te lo cuento.news, el portal te lo cuento.news. Te lo cuento.news, sí. Es la segunda parte. Es correcto. Hernán, te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros estos minutos y esta información. que evidentemente deja sobre la mesa el planteamiento de la preparación que sí tendrían en Venezuela la Fuerza Armada ante una intervención. Gracias, Hernán Lugo Galicia, por estar con nosotros. Buena tarde para ti, Hernán. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.